Muy buenos días, ¿qué tenemos en última tecnología para localizar las fuerzas y la tecnología? Buenos días, nosotros somos una empresa que hemos preocupado por traer tecnologías para este tema, y alrededor del mundo hemos encontrado diversas cosas, algo novedoso o algo que se ha ido adaptando a la necesidad de búsqueda es precisamente para la localización de fuerzas clandestinas, instrumentos que se ocupan normalmente para cosas que son de geología o que son de ingeniería y demás, se han adaptado al tema. Hace aproximadamente unos 6, 7 años, fuimos los primeros equipos para la detección de búsquedas clandestinas, que son los georradares. El primer georadar que se trajo para esta localización es el georadar de mano, donde el usuario va detectando los movimientos que hay en las capas tectónicas, que no son los materiales que se van creando. Si, sin embargo, este georradar tiene una aplicación muy específica para tener los planos, terrenos donde no hay piedras, donde no hay orvos, que incluido en las aplicaciones. Entonces, encontramos una solución adicional, que es un grupo de georrada, pero es suspendido de mano. Es un equipo que se alcanza a ver la fotografía, el usuario lo lleva en la mano y va sorteando los terrenos que son difíciles de manejar. Y una tercera tecnología que estamos integrando, esto es realmente muy nueva, estamos en la etapa de pruebas apenas, es un dron, el dron es un dron normal, realmente, es un dron que no tiene más características que volar y controlarlo, pero el georradar está ubicado en la parte debajo del dron y este georradar lo que es que ya lo puedes levantar a una altura de 8 o 10 metros y puedes recorrer un terreno bastante amplio, mucho más rápido y vas identificando hasta una profundidad debajo de superficie de hasta 40 metros. Entonces, vas detectando los movimientos irregulares que te va dejando la naturaleza. ¿Qué vas a detectar con esto? Normalmente se piensa que vas a poder encontrar, ver ahí un resto humano, no, eso no necesariamente va a ser muy difícil. De hecho, la gente que utiliza esto tiene que estar entrenada y capacitada para poder interpretar las imágenes que vas viendo en las pantallas. Vas a encontrar movimientos extraños a lo que la naturaleza te va dejando y vas a poder delimitar el perímetro en el que vas a hacer tus labores de abordaje al terreno. Vas a detectar de qué punto a qué punto, vas a detectar profundidad. Entonces, vas a poder definir, el perito va a poder definir cómo va a abordar ese lugar. Si lo va a abordar con mucho cuidado, porque está muy en superficie, si van a ser un poquito más toscos, más bruscos al meter palas o ese tipo de cosas, cuidando siempre que lo que se encuentre bajo superficie permanezca intacto, con un buen manejo. Esa es una de las tecnologías que más nos han solicitado y que hemos encontrado para proveer al sector pericial del país, que son los encargados de este tipo de búsquedas. Ahora, ¿el proceso de su tecnología en qué consiste? Nuestra tecnología se basa, se llama secuenciación de siguiente generación, específicamente la patente de secuenciación por síntesis. Es la tecnología, la única plataforma a nivel mundial validada, de hecho, por ejemplo, por el FBI, para su base de datos de identificación humana. Entonces, es la tecnología que representamos aquí en México. Es con la que se escribió, digamos, o con la que se actualizó la base de datos de identificación humana en el futuro. ¿Ustedes qué carrera cruzaron? ¿Qué es lo que...? ¿Qué somos nosotros todos? Pues la mayoría de nuestro equipo, que es Ciencias de la Vida, somos químicos, biólogos, maestros en ciencias y doctores en ciencias. Y ustedes que se han metido con la ciencia, cuando nos vieron que el resultado histórico de la Vida de Ayotzinapa, que se habían incinerado en un basurero 43 personas. ¿Eso es que... La verdad es que yo creo que esa parte sí se le deja como a los expertos. Digo, finalmente, los resultados pueden salir para siempre, pero sin que se van a ir ahí. Algo que también pasa en esta parte de la provincia y de la reforma es que no solamente hay que tener los laboratorios. O sea, muchas veces ocurren situaciones en las que son varios los laboratorios que tienen que llegar a ningún resultado. Entonces, bueno, ahí nos dio la bonita. Muchísimas gracias. Hasta luego, que está muy bien. Gracias. Hola, mi nombre es Monta Rodríguez. Soy especialista de Producto para el Área de Ciencias de la Vida de Analitec SADSB. Nosotros nos encontramos en Monterrey. Sin embargo, tenemos también oficinas aquí en Ciudad de México. Nos encargamos de dar soluciones integrales a clientes en el área tanto de análisis químico como de ciencias de la vida. Específicamente nos encontramos ahorita en el Congreso de Ciencias Forense de la UNAM. Lo que estamos haciendo es promover la tecnología de secuenciación por síntesis a través de la marca Perogine, que es una marca americana para identificación de redes sociales. Entonces, los esperamos. Tenemos un sitio web que es analitec.com. También nuestras redes sociales como analitec o analitec life sciences. Y nos pueden escribir al correo del binomics arroba analitec.com. Analitec.com. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias.